Buenos días, estamos en el Colegio Santo Domingo de Navia que pertenece a la Fundación Educativa Francisco Col y dentro del programa de pastoral y de los valores que pretendemos transmitir está el de la solidaridad y entonces hoy celebramos el Día Bocata que tenemos que agradecer mucho a Manos Unidas porque nos han venido a hacer los bocatas y nos han ayudado poniendo a la venta las camisetas, etc. Nosotros desde el colegio desarrollamos unos programas de tutoría, además de muchas actividades como el Día de la Paz y otras en las cuales fomentamos valores de solidaridad, de compartir con los que no tienen y entre esas actividades están las actividades de tutoría que están desarrollando ahora mismo los niños arriba están analizando un poco lo que han venido comiendo esta semana y lo que come actualmente tanto en España como en otros países preferiblemente analiza en los países subdesarrollados un niño como ellos para valorar un poco la suerte que unos tienen y la que tienen otros También se está trabajando este tipo de circunstancias y de valores desde los grupos Anunciata y aquí tenemos a un montón de chavales, hay más, pero bueno hemos elegido a los de segundo de la ESO que han hecho un vídeo muy bonito intentando motivar a sus propios compañeros de que aunque sea poquito cada poquito que nosotros damos pues aporta, aporta para estos niños que viven con menos de un euro al día Entonces les paso la palabra a ellos Bueno, nosotros somos el grupo de Anunciata, tanto de grupos Anunciata del colegio como de Manos Unidas y hoy hemos hecho camisetas para venderlas hoy Esperemos muchas, otra cosa es lo que vendamos y el jueves que viene vamos a ir al mercado para intentar vender más Bueno, nuestro vídeo va sobre Malik, un niño de allí del Congo y trata lo que hace durante el día cómo ayuda a la madre, lo que come y ya está, sobre todo eso Lo hemos hecho todos del grupo, excepto algunos que faltaron ese día y yo pienso para mi gusto que fue bonito y nos cambió mucho Estamos con la operación Bocata en el Colegio Santo Domingo y estos niños, en representación de todos los que van a bajar ahora a comer el bocadillo estos niños van a comer un bocadillo hoy, que es la comida del mediodía y con ello quieren pensar o están pensando en aquellos que no tienen ese bocadillo no van a tener nada que comer en muchas partes del mundo Entonces ahora vamos a preguntarles a estos chavales tan salados a ver, ¿qué representa para ellos Manos Unidas o el trabajo que hace Manos Unidas? Bueno, pues Manos Unidas intenta ayudar en los sitios que no tienen nada y llevarles comida a los que no tienen Muy bien ¿Y a ti qué te gustaría? ¿Qué estas camisetas que representan? ¿Comprar una camiseta? No, que con una camiseta puedes dar de comer a seis niños durante un mes Fíjate, pero para comer bien además, ¿eh? Porque para comer como comes normalmente allí, pues habría para más ¿Te sientes comprometida con el tercer mundo? Estamos intentando ayudar Sí, por una parte queremos ayudar todo ayudarles de alguna manera y haciendo esto, si podemos, nos sentimos muy bien todos en general ya lo estuvimos hablando en clase después de ir a una reunión contigo y a ver si podemos conseguir algo haciendo esto de las consetas Muy bien A ver, estos niños hicieron un vídeo que tienen en internet y ahora parece que se sienten un poco más tímidos ¿No? Porque lo del vídeo está muy bien Sí, sí, está bien Sí, bueno, el vídeo fue una cosa que nos intentaron transmitir nuestros profesores dijeron que era bueno fomentar un poco esta operación que es la operación Bocata de poder ayudar a unos cuantos niños en África con solo ocho euros que cuesta una camiseta o poder pensar en que no tienen nada que comer ningún día y bueno, nos cambia la verdad el pensamiento Este vídeo fue para nosotros un momento de solidaridad con otras personas y además para hacer cambiar a otras personas de este mundo El grupo de Manos Unidas queremos agradecer de todo corazón al colegio Ramón de Campoamor por la operación Bocata que han realizado los profesores, los niños, todos colaborando de una manera incondicional y con mucha alegría y también al colegio de las Hermanas Dominicas, Santo Domingo que igualmente colaboran con esta operación Bocata que aparte del dinero que ese día se recauda pues es la sensibilización de los niños de los que van a ser los hombres de mañana que se den cuenta que hay otros niños que no tienen nada Vuelvo a repetir, al colegio Ramón de Campoamor y al colegio de las Dominicas, Santo Domingo muchísimas gracias por la colaboración prestada porque tenemos que trabajar por un mundo mejor muchísimas gracias ¡Gracias!